¡Suscríbete! Quizá con nuestro equipo de batallón Nubunaga Contra la ira de Ima Gawa, ¿vale? Y gracias a esto Lo que estamos consiguiendo es Ir ganando la guerra, por así decirlo Y evitar y conseguir Ser, digamos, los influyentes O los conquistadores del reino Contrario, por así decirlo En fin, que vamos a continuar Y a ver qué pasa, así que venga, a aceptar Y a ver qué nos cuenta Tiene que haber alguna manera, ¿qué es lo que está fallando? Dirigo, ¿qué clase de juegos es ese? Estoy tremendamente decepcionado ¿Señor Nubunaga? Perdóneme, mi señor Estás poniendo a la formación en peligro Será mejor que encuentres un punto de equilibrio O te retires del campo de batalla Uff Tenga clemencia, mi señor, se lo ruego Denle otra oportunidad ¿Te has superado? ¿Cómo osas defenderlo? Se ha esforzado mucho Ha entrenado día y noche para ganar este partido Se lo juro Muchas gracias, Kasu No temas, joven doncella Dirigo, ¿qué causa te lleva a moverte cuando no hay necesidad de ello? ¿Das vueltas en el campo como una peonza? Pues no me había percatado de eso Uno de los principios de la guerra consiste en destinar Entre cuándo avanzar y cuándo no hacer nada Cuándo atacar y cuándo defender ¿Eh? Tu estrategia es sólida como un roble Pero tus movimientos son como un libro abierto ¿Tan previsibles hoy? Sí, puede ser Muchas gracias por el consejo, mi señor Lo seguiré al pie de la letra Me alegro de oírlo Bueno, pues básicamente Parece que vamos a conseguir ya por fin La armadura de Rigo De Ricardo Un auténtico creador de juego que combina calma y movimiento Capaz de percibir una situación general más allá de la individualidad Ricardo, en esta segunda parte no quiero que te concentres tanto en mantener la posición del balón Ese no es tu cometido ¿Cómo? Entiendo que intentas ser decidido Pero es mejor que te contentes en qué debes hacer en cada momento ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a esa segunda parte del partido La segunda parte comenzará en breve ¿Cuál de los dos guerreros se programará vencedor? ¿Alguien tiene una bola y cristal? Yo no Bueno, básicamente yo creo que vamos ganando bastante bien O sea, a pesar del gol que nos ha metido Beta Que seguramente ahora hará de las suyas ¿De acuerdo? Vamos, yo creo que bastante, bastante bien Así que nada, vamos a darle a jugar Y ya, les tocan ellos Ahora entiendo Ya sé ver lo que tengo que hacer No debo despegar la vista del campo Ni un segundo Solo así poder llevar el equipo hasta la victoria Bueno, pues básicamente ya sabemos lo que es Hay que llenar ahora la barra de progreso Vale, también me han dicho que si doy a la manita que habéis visto Con ello puedo parar directamente la acción ¿De acuerdo? Puedo parar, moverme por todo el campo Y directamente mover a atacantes y defensores o lo que sea Para intentar cambiar las tácticas, estrategias y esas cosas Por ejemplo, después de las tácticas Directamente puedo pausar un poquito para ir moviendo a mis personajes Por ejemplo, puedo coger que habla Ricardo Se vaya por aquí para arriba Tú también F igual Víctor vaya por el balón Y ya está ¿Vale? Por ejemplo Y le damos atrás Y continuamos Y todos van haciendo las acciones Eso me lo han enseñado un suscriptor No me acuerdo de mi motu número ¿Vale? Pero estoy muy agradecido por este consejito Que no lo sabía, la verdad Seguramente por no haberme leído las instrucciones del juego En lo que tiene En fin Pues venga, vamos a utilizar ahora técnica Barrio defensivo ¿Vale? Como veis es tímita del partido Así que no he podido cambiar las técnicas Recordar que había estado farmeando defensa ¿Vale? He estado farmeando la defensa Y los stats de defensa de los personajes Por lo tanto Me es más complicado Me... No he podido, digamos Cambiar las tácticas o técnicas De mis personajes ¿De acuerdo? Vale Pues bueno Parece ser que ya puedo coger Y... Vale No puedo coger el espíritu guerrero Porque no los he gastado Pero si por ejemplo Puedo invocar ya Aún Podría invocar la armadura Por ejemplo O invocar el espíritu guerrero De JP Y la armadura Y digamos El espíritu de Roma ¿De acuerdo? Recuerda que Feinor Lo tiene al menos de primera Y como veis Sale el de Ricardo agotado ¿Vale? Que de momento no lo podemos Luego El de Víctor agotado Y... De momento También ha agotado El de Arion Porque lo hemos usado antes ¿De acuerdo? Bueno Básicamente voy a dejar Medina de gilipolleces Y vamos a intentar Madre mía Tengo que empezar a dar a la derecha Porque siempre me adivinan Que es por la izquierda Y al final Pues me roban el balón Como me lo han robado Vale Pues utilizan super táctica Nosotros no utilizamos Ninguna en contra Que es básicamente Lo que quieren hacer es Avanzar el balón Y no utilizar a estos defensores ¿Vale? Y eso me muero un pelo Así que vamos a dar Bueno Básicamente teníamos ahí Al señor Roma Señor par 10 Vale Y va a recibir una técnica De estas Orden de ataque 0-4 Espero que nos den Los hábitos un poquito De ventaja Más que nada Porque está Esto En la primera parte Estaban siendo todo el rato Faltas Así que Puede venirnos bien Vale Vamos a utilizar a Fe Así somos capaces Otra vez Super táctica ¿En serio? Madre mía Bueno Que las vayan gastando Mejor que mejor Vale Que las vayan gastando Vale Pues ya tenemos aquí el balón Vale Vamos a darle a derecha Ah Táctica Me cago a leche Madre mía Bombina eléctrica ¿Ha fallado? Muy buena esa Muy buena esa Muy buena esa Vale Ricardo Tú solito Tú solito Ricardo Fade Pásasela Fade Vale Vamos a coger ahora Miximax Trans Nos ponemos en terres Ya sé que no suben de nivel Las tácticas de Miximax Trans ¿De acuerdo? Eso no lo sabía ¿De acuerdo? Pero bueno Ya sé que Por lo menos Pues insisto No puede subir el chute Entonces puedo centrarme Si quiero hacer Otro tipo de Digamos Tácticas mías Que me puedan mejorar Además tenemos la ventaja De que ahora En el encontramiento Por así El encuentro Nos sale abajo Por ejemplo Que no me había fijado Hasta ahora Por ejemplo Lo del tema de tipos ¿De acuerdo? Puede estar guay En plan Fuego gana verde Verde gana aire O agua Y azul gana naranja Y así sucesivamente Eso estaba guay Que tenía ahí La tabla de tipos ¿De acuerdo? Para ver el contrincante Por ejemplo Nosotros somos Ahora mismo Estamos a la par Verde y naranja Por así decirlo Ni tenemos ventaja Ni desventaja Básicamente Así que ahora Lo que vamos a hacer Es coger táctica Y vamos a hacer Regate de topo Y hemos ganado ¿Vale? Porque estamos En Míximas trans Ahí está A tu casa Y además Lo que me gustan Estas técnicas Es que No te dan pie A que te cojan Y te Digamos Te den la posibilidad De hacer falta Al contrario Más que nada Porque Lo has hecho Genial Por fin y al cabo Vamos a hacer Un Chut prehistórico Ahí está Y nos quitamos De problemas ¡Pum! Vale Y esto huele A 5-1 Señores Esto huele A ser el 5-1 Madre mía Lo que pica Ahí Vale Ahí está 5-1 Perfecto Volverá Golazo Ahí está Faye haciendo las suyas Nuestra segunda arma La hemos utilizado Ya Bastante bien Vale Que era nuestro Recordar que En estos partidos Dependemos mucho De las invocaciones Armaduras Para tener Digamos Ventajas Bastante interesantes Y sobre todo Para ir marcando goles Porque normalmente El contrario También tiene armaduras Invocaciones Y suelen utilizar Tácticas y técnicas Y de todo No es como una hochanquita No suele ser tan fácil ¿Verdad? Vale Pues venga Vamos a utilizar ahora Parada en plancha Vale Ahí está Vale Y vamos a ver Si somos capaces De parar el varón Como antes Bloqueo Vale Salto No Pero aquí Si tenemos el bloqueo De antes Que hemos dicho De fortaleza nocturna En el episodio anterior Ahí está Tiro bloqueado No pasarás O no podrás pasar Más bien Vale Muy bien Bueno Pues básicamente Ya hemos rellenado La barra de progreso Me estaba precipitando Demasiado Debo aprender a actuar Según el momento He de mantener la cabeza fría Despejada y pura Como el tofu de caso Veamos que ocurre Con esta nueva estrategia Allá voy Bueno Véase como que se pone las pilas Director Magister Bueno 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 Ya tenemos al señor Excelente Ya tenemos aquí Al señor con su armadura Señor Ricardo Lo ha conseguido Venga Ricardo Ya puedo usar armadura Y speedtucker Del speedtucker Lo voy a utilizar Pero bueno Ricardo Es un fenómeno Ahora es el momento Perfecto Para probar el Mixi Max Bueno Pues básicamente Vamos a coger Ahora Llena otra vez La barra de progreso Vale Probamos aquí En super mega guay Pues venga Visto Visto no visto Ganamos obviamente Porque estamos en la armadura Y de momento Pues vamos rellenando La barra de progreso Que nos viene genial La verdad Vale Pues venga Vamos Tranquilamente Voy a ir paseándome Un poquito Tranquilamente A ver si voy llenando La barra de progreso Y vamos a marcar otro gol Luego ya puestos Pues Me sale Pentagrama Vamos allá Boom Y además me sale Técnica gratis Así que venga Adelante Que ya estamos en la armadura Venga Para eso si quieres campeón Madre mía Que paliza Al equipo Omega Que le estamos dando Madre mía O sea Uff 5-1 Gol El batallo Nobunaga Anota un gol Gracias a la increíble Armadura De Speed Y guerrero De Tirigo Madre mía Ricardo Eres increíble Bueno Todo la demostración De valentía Si Pues Señores Esto va 6-1 Hacen cambios La ira De Imagawa Básicamente Porque Se conoce Tienen aquí Al delantero X-Ray Ya sintéticas De acuerdo Y nosotros Pues vamos Bastante Bastante Bien De momento De acuerdo De todas maneras Podríamos mirar Por ejemplo Utilizar objetos Si vemos Que tenemos A los jugadores Un poquito Tocados Por ejemplo Darles refrescos Para por ejemplo Devolverles un poquito De PE Que por ejemplo A Ario No le vendría Nada mal Ahí está Recuerda que Vamos a necesitar Creo que hasta Tres objetos Por partido Así que Ahí está Nos tenemos Prácticamente Todos A tope Y ahora Así que Si Atrás Y vamos A continuar Ok Pues venga Vamos a jugar Vamos allá Vale Víctor Derecha Ahí está Que se note Ahí está Para que veáis El entrenamiento Que he hecho Eso Víctor Antes no lo podía Haber hecho Vale Porque no tenía Digamos La defensa Chetada Ok Bueno señor No te hagas Se lo ruego Permíteme usar La pistola Misimas Para fusionarle Con Ricardo Para fusionarnos Con que propósito Esto quiere decir Para que Brepe Se supone A Ricardo El futuro De Japón Está en juego Vas a dispararnos A los dos Con esa arma Así es Algo así Como tocarle A Ricardo La fuerza Que necesita Para llevar Equipo A la victoria De verdad Interesante Pues Que así sea Dispara Gracias Sin finitas Mi señor Esto lo que tenía Haber hecho En un principio La verdad Y al cabo Pero bueno Ahí está Misimas Vamos Una Gata Dándole su poder Ya por fin Funciona Madre mía La tercera Vale La vencida Señores Y ahí Tenemos Ya a Ricardo Con Minitrans Con Missimax Y Trans Y además También lo tenemos Con armadura Missimax Completado Wow Madre mía Lo tenemos ya Completito Este Vaya Y además Es que Con armadura Missimax O sea Increíble Vale Si efectivamente A partir de ahora Le llamaremos Señor Virtuoso Madre mía Una voluntad De acero Excelente Muy bien Mozalbete Con el poder Del señor Nobunaga En tus manos No habrá Nada Ni nadie Que te detenga Wow Ricardo Ya puede hacer Missimax Trans Con Nobunaga Increíble O sea No sabía yo Que se podía Combinar Missimax Trans Con Armadura O invocación Lo cual Es como Te puede chetar Sobre lo chetado Ya Al fin y al cabo Impresionante ¿Qué? Si insulto Inmundo ¿Cómo ha logrado Algo así? A ver ¿Qué hacéis Contra esto? Bueno Básicamente Que vamos a dar Paliza Ya al equipo Venga A ver Quién puede Conmigo Señores Venga Visto No visto A tu casa Con bombina eléctrica Chaval Madre mía Boom Hasta luego Me encanta La táctica Vale Pues venga Vamos directamente A por el 7-1 Ahí está Ajustando Y apurando Hasta el último Milisegundos Señores Como veis ahí arriba Tengo lo de armadura Activado Vale Pero en teoría Ya la tengo activada No debería Tener ningún tipo de problema Vale Y vamos a hacer ahora Impulso Efímero Que tiene coste cero Debe ser porque Como estamos también en armadura Pues todas las tácticas en armadura Tienen coste cero El equilibrio perfecto Entre calma Y el movimiento Gracias mi señor Por otorgarme este poder No le defraudaré Pues venga Madre mía Madre mía Impulso efímero Dios Como mala Boom Dios Creo que ya tengo portada El vídeo A tu casa señores Dios Increíble Me encanta esta técnica Me encanta esta técnica Pues señores Llamamos Ahí Ese 7-1 7-1 Y aún queda Prácticamente la mitad del partido Vale Cambian Oscar por Zulu Los tenemos ahí A los defensores muertos La verdad Pues venga Vamos allá Madre mía Madre mía Que partidazo señores Y eso que empezamos Con un gol en contra La verdad Vale Vamos a parar Vamos a parar Tú Aquí Vale Atrás Vale Izquierda Ah que va a utilizar Una táctica Contra Faye ¿En serio? ¿En serio? Pues la ha ganado Le ha ganado Vale Robo fantástico ¿Qué? Ahora ya no es tan valiente Chaval ¿No? Vale Encima de nivel 4 Imagínate A tu casa Vale Ritmo agresivo Adiós Muy buenas A tu casa Pues venga Tú solo Arion Tú solo Arion Madre mía Madre mía Madre mía Pues a este Puede ser el 8-1 Este puede ser 8-1 Bueno Va a ser un tío normal Lo que Si podemos causar Por ejemplo No va a ser un tío normal Lo que vamos a hacer Es causar cierta fatiga Al portero Vale Pues venga Faye Tú solito Ahí estamos Ahí estamos Un tío normal Con la potencia De Míximas Trans Esto debería ser Potentorro Mira 162 Esta no sé Que utilice técnica Es gol Pues ahí está Gol Ahí ya tenemos El 8-1 Madre mía Madre mía ¿Podremos llegar Al 10-1? ¿Podremos llegar Al 10-1? Dime que sí Por 10 Bueno no Vamos un poquito Justos de tiempo Para llegar al 10-1 Pero estaría súper guapo Llegar al 10-1 En plan Para que luego Restreguéis encima Que sois mejores Esas cosas Y bueno Esto no para Hacer cambio Van con su tercero Cuarto cambio Ya La llama agua Deben ser que tiene Ya muertísimos Sus jugadores La verdad Y eso Y eso nos viene Genial Lo que pasa Que el problema Es que ahora Vienen totalmente Frescos Vienen totalmente Frescos Los jugadores Vale Ahora te voy a poner Aquí Mira no sabía yo Esto la verdad No sabía yo Esto Vale Vamos Ahí está Ahí está Con tu armadura Le puedes robar El balón Perfectamente A todo vapor Y a su casa Uh Doña al aire Atenea Hostia Duele a titanes Eh Duele a titanes Señores Barrera Voladora A todo vapor Dios Me ha ganado Me ha ganado Madre mía Madre mía Me ha ganado Pero Por poco Eh Por poco Vale 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 Pues venga Ahora Robo fantástico Nivel 4 Madre mía Y nos gana Nos gana Uff Bueno Pues se conoce Que se ha cabreado Se ha cabreado En plan No puede ser Que vaya Perdiendo Por tanto La verdad Así que nada Vamos a coger Barrera en plancha Orden de tiro 07 Dios Y además Que tira Desde a tomar Por saco La verdad Uff 269 No se si voy a poder parar Vale No se si voy a parar No No Obviamente No lo paro Pero bueno Por lo menos Tenemos una ventaja Impresionante O sea Este partido Obviamente Está ganado Que pena Que nos haya marcado Este último gol Y que no nos dé Casi opción A la revancha Al fin y al cabo Pero bueno Ha estado guapísimo Y el duelo De Ricardo Con Con beta Así en Streaming La verdad Vale Pues venga Aún tenemos tiempo Para marcar Un último gol Vamos a cambiar Aquí Vale Jugar Y pasa Y pasa el balón Vale Pasa el balón Y vamos a coger Y visto y no visto A tu casa O sea Lo tenemos a punto De acabarse El poder De la técnica Que pena La verdad Que pena La verdad Pero bueno Suficiente Para acabar El partido 8-2 No ha estado mal Hubiera quedado Del lujo Un 9-1 10-1 Vale Pero joder Pedazo de victoria 6 goles De ventaja Impresionante Y además Los dos de beta Mediante Transformación De armadura Cosas por el estilo De acuerdo Tengo que chetar La técnicas Más a JP La verdad Para que Se defienda mejor ¿Cómo? No puede ser ¿Hemos ganado? Ha sido Una obra maestra Sí La verdad es que sí Madre mía 70% De posición del balón Señores 21 super tácticas Super técnicas 30-14 9 tiros a puerta De los cuales 8 han sido gol Y ellos han hecho 4 tiros a puerta De los cuales 2 han sido gol Impresionante Impresionante Los stats Y mirad Lo que se sube de nivel Mira JP Ya lo tengo a nivel 31 Es que nos hemos llevado 396 Experiencia Bueno En total 414 Y pasión 1361 Bastante Bastante bien Con esto sí Voy a poder comprar Alguna Alguna Técnica Que me pueda venir Muy bien Además hemos conseguido Objeto beta Protocol omega Y tarjeta inicial 1 Que creo que Al menos tarjeta inicial 1 Era un requisito Para la contratación De algunos personajes La verdad Y además Mira parece ser Que el señor Pardiez El señor Han prendido Chut Ancestral Así que Super bien Básicamente Bueno Bueno pues Esto Este resultado Es repulsivo Indignante Es que no le da vergüenza A la chiquilla esa Las ordes están Para cumplirlas No bunaga La cosa no acaba aquí Ni mucho menos Esto es solo el comienzo Puede que hayas ganado Una batalla Pero no la guerra Ay Bueno Menudo personaje La verdad Menudo pedazo De personaje En fin Pues se supone Que era toda la guerra Jugárselo a un solo partido La verdad Y si no Que ganabas Creo que Recordar Que el reino del contrario Y técnicamente Podríamos haber ganado ya El reino del contrario No sé De que se venga O quiere venganza Este tío La verdad Si ya no le queda nada A priori No puede ser verdad No puede ser verdad Esto es imposible Ahora tenéis que liberar A los jugadores del reino Del control mental Pues venga Eh Y ¿Vamos de control? Ah Vale Ahora los demás Deberían haber vuelto A la normalidad Ole Eres grande Faye Y también tenéis que liberar Al entrenador Evans Aún lo tenéis atrapado Pues aquí no está ¿Cómo? ¿Dónde está? Traez aquí Efectivamente Es verdad No noto la energía De Mark Evans Por aquí cerca No ¿Qué le habéis hecho? Hmm A un plan maquia bélico Seguramente Beta ¿Qué espectáculo Tan lamentable? Beta No sé cómo te ha elegido El dorado ¿Quién es ese? Gamma ¿Vo de transportación? Vale Ahora va a llegar aquí Gamma ¿Qué haces aquí? Gamma Tráela Vale Pues venga Vamos Beta Que ya has defraudado Suficiente Madre mía Ya era hora El protocolo Omega 2.0 Necesita una actualización urgente Gamma Será miserable Calma Calma Cuida tus modales Venga El presidente está esperando Hmm Eh Esperad Vale Eh ¿Y qué hay del entrenador Evans? Pues obviamente Se escapan por ahí En plan Tomar medidas permitidas Sobre Evans Ha sido muy hábil Hmm Bueno Ya hemos comprobado Que la escasa fiabilidad De Beta Evans Serán una excelente moneda de cambio Es un crono stone Es Mark Evans Increíble Hmm Pues eh Parece ser que hay distintas crono stones Eso está guay Ellos pretenden usar Miximas Para mejorar sus habilidades Lo justo es que Nosotros Contracatequemos con alguna cosa La crono stone Potencia la voluntad De quien está encerrado en ella Y cuanto más fuerte sea Más influencia tendrá Sobre los demás No hay duda de que El éxito de Miximas Con el aura de Nobunaga Se debe al crono stone De David Evans De modo que Si sacamos rendimiento En la crono stone De Mark Evans Obtendremos un poder Mucho más grande Que el de su abuelo Efectivamente La verdad Hmm Así que Estamos otra vez En pseudo desventaja La verdad Ha sido una batalla Digna de elogio Jeje Gracias mi señor Bueno En la carta de Rigo Has utilizado mi fuerza Y tu reacicinio De forma admirable Te felicito por tu talento Futbolístico Es tu honor Para mi mi señor Me alegro Bueno pues Recuerdo que dijiste Que no seré yo El que unifique la nación Mi señor No haga caso Estos lunáticos Si hasta dicen Que viene del furo Que disparate No hay que descartar La posibilidad De que sea cierto Un parjante Me habría mostrado respeto Y me habría dicho Que lo conseguiría Pero a pesar Del pánico que sentía Este joven Se atrevía a decir la verdad Oh Y cualquier hombre Que tenga la osadía De decir algo así Es admirable Ramento mi señor No era mi intención Desafiarle Ha Bueno Antes de que partáis Hay una última cosa Que quiero preguntaros ¿De qué se trata? ¿Creéis que un hombre Puede cambiar el transcurso De la historia? Pues no lo sé Mi señor Entiendo Lo siento Pero Mi único sueño Es unificar la nación ¿Qué me quedará Si no lo consigo? Curra lo que ocurra Usted deja huella En la historia Con su fuerza Podría cambiar Lo que quisiera El transcurso del tiempo O su propio destino ¿Cambiar mi propio destino? ¿Crees que algo así Es posible? Efectivamente Sí Pues entonces No tengo otra lección Que luchar hasta el final Pues ya está Bien Este debe ser el castillo A la zona Que no podemos hacer antes Y seguramente Que podemos hacer Alguna pachanguita Más adelante ¿Vale? Nobunaga Era el auténtico Creador de juego Con que combina Calma y movimiento Capaz de ver La situación Más allá De la individualidad Es él No hay duda Es el hombre Que estaba buscando Estupendo chicos Ahora tenemos Que volver a nuestra época Pues sí Parece ser que ya Volvemos a nuestra época Y tendremos que buscar A un otro Agarrado de estos En plan chetaos ¿De acuerdo? Además este es el castillo Que pena que el patio Sea tan pequeño Lo que sí vamos a aprovechar Es hablar con esta gente ¿Vale? Por si lo obtenemos Mira Temas de conversación Ceremonia de T Que es lo que andaba buscando Que me faltan mucho Por el tema de A la hora de fichar gente ¿De acuerdo? Bueno, si no va a salir corriendo Por el rabo Entre las piernas No es tan temible como dices Bueno, sí A ver que nos cuentas Seguís adelante Con fuerte disciplina Vale A ver que nos cuenta Si tengo el poder De cambiar mi propio destino Entonces lo usaré Para llevar a cabo Mi sueño No pienso rendirme ¿Vale? No tenemos tema Nadie puede conocer el futuro Vuestras falsas afirmaciones Son una ofensa Para el señor Nobunaga Bueno, que sí Un radical ¿Quién habría imaginado Que Kemari Fuera un deporte Que requeriría Tanta estrategia? ¿Vale? Ha sido testigo De vuestra batalla Kemari Mi señor Nobunaga Fue quien lo aprobó ¿No es así? Vuestra creación Fue satisfacería Para mi señor Así que para mí también Bueno, básicamente Bueno, al menos Hemos tenido Un tema de conversación Que pena Que no hubiera aquí Ningún cofre Que pudiéramos coger La verdad Y ahora sí que sí Salimos de castillo Ah, mira Ahí sí había el cofre Abre Ábrete sésamo Que no se me escape Que este sí lo podemos coger Ahí está Has obtenido un cuaderno De súper técnicas Despegue de fuerza Interesting Bueno, pues ahora sí que sí Nos volvemos Y recordad Que esta era la zona Que os había enseñado antes ¿De acuerdo? Aquí ya sí podemos hacer Pachanquitas y demás Y vamos a comprobar Porque en priori Era uno de los requisitos Que nos pedían aquí Obviamente Para poder conseguiros Digamos A estos jugadores Es que Algunos de ellos Que tuviéramos Lo que nos pedían Era de Uff Pues no No tengo ningún Puñetero tema O algo que me pidan Madre mía O sea, debe ser que se consigue En alguna otra época O algo así En fin Pues eso Que nos toca volvernos Vamos a recuperar Nuestros puntos Obviamente Aunque debe ser Que ponemos historia Vamos ya a tope Así que mira Mejor que mejor Vale Pues vámonos directamente A la furgoneta Que seguramente Nos toque pasar A un Percance De algún tipo La verdad En fin Nos despedimos Ya por fin De la era Después de unos Cuantos episodios La verdad Hemos estado aquí Un muy buen rato No habíamos estado Por ejemplo Tanto en la isla Esta de Digamos El último refugio Del fútbol No habíamos estado Tanto tiempo Como hemos estado Aquí en esta época Edo Y aún tenemos que ir A otras épocas Diferentes Como la época De los dinosaurios Porque me han hecho Por ahí Spoiler Y esas cosas Así que Es un juego Super completo Arion A ver que nos cuenta Eh Tazuke ¿Has venido a despedirte? Si Os vamos a echar Muchísimo de menos Ha sido todo un honor Poder jugar al fútbol Con vosotros Para mi también Bueno pues nada Y sabes que He decidido partir En busca de aventuras ¿En serio? Tengo tantos lugares Que visitar Y tantas cosas que hacer Así que he pensado Que ha llegado el momento De ver el mundo Y todo gracias a ti Arion Me has hecho ver Que me queda mucho Por conocer Vaya No se que decir Así que está decido Cuando ya lo haya visto Todo regresaré Y prepararé el mejor Tofu del mundo Que bien suena eso Bueno pues nada Ala A darte la vuelta por el mundo Tenemos que ponernos en marcha Muchachos Ya estamos listos Para despegar Un momento ¿Dónde está Ricardo? Efectivamente ¿Dónde está Ricardo? No había caído en ello La verdad De aquí no nos vamos Sin el virtuoso Efectivamente ¿Y dónde está Ricardo Ahora mismo? Ah Despiéndose de la chica Obviamente Ya es la hora ¿Verdad? Lo siento Somos de otra época No podemos quedarnos aquí Sabía que ese día Llegaría tarde o temprano Y también sabía Que usted nunca Me correspondería Claro está enamorada Lo lamento Llévese esto Uh Le ha preparado un tofu especial En plan Con amor El último tofu Ahí lo tienes Gracias Tengo que irme ya Ricardo Ricardo ¿Sí? Nada Olvídelo Madre mía Yo Tenemos que recuperar Lo que hemos perdido Hay mucho en juego Lo entiendo Venga adelante A por ellos Pariente samurái La deja ahí con el corazóncito roto La verdad Pobrecita Pero claro Es verdad Tenemos que avanzar nuestra aventura Para conseguir Haciendo nuestras cosas Todo el mundo Listo Hasta adelante Así que Tokichiro Es el hombre Que unificará Japón ¿No? ¿Quién lo diría? Con lo campechano que es Las apariciones se engañan Ya lo sabes Y algún día Se convertirán en Hidoichi Toyotomi Madre mía Estoy tan contento ¿De qué? Hemos conseguido Que incluso en esta época A mucha gente Le gusta el fútbol Es la prueba De que traspasa Hasta las fronteras temporales Pues si hay razón Estoy contigo Pues nada Pues nos vamos Al presente Supongo Escenita de vídeo Vale Ahí está El tofu Efectivamente Nuestro tofu es blanco Como la nieve Y alimenta Que da gusto Así que nada Ahí tienes tu tofu Vamos No me despido de ti No te da ni un besito Vale mía Y por eso lleno de lágrimas El tofu En fin Miximas Bueno Miximas no Nos vamos al presente Con el ya hagan el tiempo Con esta furgoneta Kawaii Puke Rainbow Hace tiempo que no lo decía La verdad Ha sostenido tofu delicioso Supongo que algún ingrediente O elemento indispensable Para algo Desbloquear a algún personaje O algo Unas gentes muy peculiares Es todo muy desconcertante Sin duda alguna Tochikiro Mi señor Ven conmigo ¿Cómo dice mi señor? Tus instrucciones Durante la batalla De Kemari Fueron dignas de admiración Tu talento Debe ser aprovechado Sí mi señor Seguirá un honor para mí Bueno pues Llegaste a preguntarles Disculpe mi señor ¿Preguntarles el qué? ¿Les preguntaste ¿Cuál será tu destino? No entiendo Parece que no lo hiciste Venga Tochikiro Tenemos grandes planes para ti Oh de acuerdo Vale Básicamente La adquiere como pupilo Para ya chetarle Y convertirlo en mega chetado ¿Vale? Los consejos de Arion A ver que nos enseñan Mixi más trans Consejo número 4 A ver que nos enseñan esta vez Vale Mixi más trans Es genial Solo te haces más fuerte Sino que también puedes usar Super técnicas Y espíritus guerreros diferentes Mmm Interés El único problema es que los PS Se gastan mucho más rápido Si estos se agotan Volves a tu estado normal Ok Bueno pues ¿Quieres guardar partida? Sí Así que vamos a guardar partida Y subimos el nivel de equipo De nivel 23 A nivel 25 Que no está nada nada mal Y parece que Empezamos nuevo episodio Instituto Rainbow En el presente Hay que recordar que estaba Ahí a punto de demoliciones La verdad Ya se da cuenta En plan Oye ¿Qué pasa con el estudio El estadio aquí Del Raymond Que lo van a Derribar o qué Ya acabó En plan Ya hemos recuperado Todos la memoria En fin Pues episodio 5 Viva Francia Así que nos vamos A la France ¿Nos vamos a la France? Eso parece Wow Bueno pues ya estamos de vuelta Espero que todos hayan vuelto A la normalidad Yo también ¿Por qué no vamos al edificio de fútbol Para comprobarlo? Pues eso va a ser Ya en el próximo episodio Porque vamos ya en torno a media horita Así que creo que está bien de gameplay Espero que os haya gustado el vídeo Un me gusta Cierre a muchos Suscribiros Comentáis esas cosas Que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós